Cuando tienes un sueño que te parece imposible y un día decides abrazarlo y darle el primer paso para alcanzarlo, ese sueño se convierte en vida, se convierte en un polo de atracción tan poderoso que saca lo mejor de ti y ves que te mueves, que avanzas, que vences barreras y en ese caminar descubres que ese sueño no es solo tuyo, que millones te acompañan, que tú solo fuiste esa especie de impulso inicial, un impulso que de repente se convierte en un huracán de fuerza incontenible, que llena plazas y que se transforma en un sueño colectivo que grita cambio, si que grita con fuerza, casi con desesperación, y sabes que ese cambio lo pide hasta la misma naturaleza, lo grita la naturaleza, es nuestra tierra que dice ya no me explotes, es el niño que quiere aprender sin ser segregado, es la madre que aspira a tener salud oportuna y de calidad, el anciano que clama protección y apoyo, es el campesino que busca salir de la pobreza, el trabajador que quiere estabilidad y dignidad, es el cambio que la gente pide a gritos, no más de lo mismo, no más corrupción, queremos una Colombia humana, ya dimos este primer gran paso en esta ilusión que nos une, estamos en segunda vuelta y le vamos a dar la vuelta, esta es la oportunidad de cambio para todas y para todos, la esperanza crece, el sueño de cambio se hace realidad, 17 de junio, Gustavo Petro Presidente.